¡Suscríbete! Estamos en el Rocket League, es Parque Bedwitt, el estadio Bedwitt, vale, ahí está el primer gol, vamos a la repetición, bien, ahí por el lateral, en la parte derecha, vale, bien, lo grabé el día 19 de abril, estamos ahora mismo a 21 de abril de 2018, o sea, hace un poquito más de un año, dos días, un año y dos días, vale, ahí casi entra, estoy jugando el uno contra uno, vale, que no le he comentado, el uno contra uno y el encuentro es de 10 minutos, vale, he de defender ahí porque estoy solo, mira, el otro ataca y se va corriendo a su portería a defender, esto me hace gracia, porque ataca, puff, como que creo que era la cosa y se va, y si no le doy yo bien, vuelvo otra vez, se va corriendo a su portería, vuelvo otra vez, ¿Veis? Ahora ha vuelto otra vez, uy, no la ha marcado, por suerte que no la ha marcado, pero es que ese iba a entrar ya, ese entraba casi, si le da bien me empata, pero ya, vale, ahí le doy con efecto, quizás que no toque, vale, no hemos chocado para que no toque el balonel, que no lo, pero bueno, al final no ha entrado, está difícil, eh, uno contra uno también, está un pelín difícil, yo voy a defender un, por si acaso, pero veo que va hacia su portería, entonces yo aprovecho, y esto es un tiro ya floja, él le da, si le da, y va hacia, hacia mi campo, hacia mi campo, eh, con el nitro corriendo para evitar el gol, vale, hemos cortado ahí, y voy hacia la portería, y, ahí reboto mal, vale, hay que defender, urgente, no le doy, no doy al balón, y me estampo contra la valla, el alambre de, de lateral, uy, y no lo marca, ese era gol cantado y no lo marca, menos mal que ha fallado, menos mal que ha fallado, colega, vale, 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 bien, hay que atacar, eh, sí, atacar también es defender, uy, 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 no le he dado, no le he dado, y él tampoco le ha dado, bueno, balón centrado, puntuación de balón centrado, y no le doy, pero como he podido fallar eso, me puse nervioso, tenía miedo, me imagino que tendría un poco de miedo de, de que no me fuera a atacar él, vale, uff, y él también la pierde, menos mal, vale, yo voy por encima de la portería, me pongo nervioso, cuidado que no ataque, voy a ver si le doy, bien, le he dado, le toco a él para que no, que no me quite el esférico, vuelvo a rematar otra vez, me dan balón centrado, sí, ey, ese rebote, si le remato bien, entra, vale, llevo por lo menos como dos minutos y pico, sin marcar, eh, sin marcar, está interesante, vale, le doy a él otra vez, y casi me lo llevo a marcar yo, y vamos, si, me fijé, eh, cuando se editaba, eh, y se, no sé, cuando se renderizaba, eh, como quedaba el resultado, pero bueno, mira, 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 gol, bien, 15 de punto de disparo, 50 de gol, vale, perfecto, pues, mmm, me fijé en el resultado y dije, bueno, está interesante, lo voy a subir, a ver que pasa, y como veo que tarda mucho en marcar el gol, digo, es interesante, tiene su historia, mira, hola, otra vez por lo mismo, que el primer gol que marqué, ha entrado por el mismo sitio, el uno y el tercero, el primero y el tercero, han entrado por el mismo sitio, hat-trick, lógicamente, porque solamente soy yo, todos los que marqué van a ser hat-trick para mí, vale, voy a marcar más que goles, más que yo, me refiero, venga, adelante, eh, primer toque, entra, no entra, me pone primer toque, 5 puntos y disparo 15, unos 20 puntos hemos ganado por lo menos, pero, que lástima, he fallado por muy poquito, o que sé, era, era gol, eh, si llega a rematar en el arguero y va, y entra, hubiera sido bastante bueno, interesante, eh, interesantísimo, venga, defender, ole, este sí que le he dado bien, la lástima que ha ido hacia el lateral, hacia el punto de, de córner, que aquí ya sabéis que no hay córner, que no lo sepa, no, aquí no hay córner ni penaltis, ni faltas, vale, aquí te, si te llevan, van muy fuerte, te chocan en el coche y te lo reventan en el coche y te explota, vale, bien, qué gol más guapo en el lateral, mirad, mirad, parece que todos los goles van ahí, por el mismo sitio, casi, no, mirad, guau, qué bueno, me gusta este gol, pues, hasta ahora, parece que todos los goles, eh, han ido por los laterales, no, por el medio, no, pero casi todos son laterales, eh, tres, ahora, sí, por el medio, ahora sí, pero otros han sido por los laterales, eh, dos, no, tres en el lateral, derecho, y uno en el lateral izquierdo, que es el gol número dos, el uno, el tres y el cuatro, lateral derecho, y el dos, el segundo gol en el lateral izquierdo, sí, sí, y este, bueno, este por el centro, vale, a ver, sacamos, en el toque, ¡hola! ha salido el otro volando, vale, en el centro no ha sido, pero ha sido el gol perfecto, he visto como salía volando, mira, mira, repeticido, mira, mira, salta por encima mío, ¡plag! mira, ¡hola! vale, y ahora, mira, me acuerdo de esto y nos chocamos ahí, jaja, que bueno, de la misma explosión, del gol, ¿sabes? de la pelota que explota cuando entra en la portería, el coche sale para atrás y le doy a él, jaja, con la espalda, digamos, con la parte de atrás del coche, vaya, bien, vale, repetición, mira, ahí está, perfecto, ya, vamos a ver, a ver si sacamos, no, 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 ahí le di mal ya, bueno, balón centrado, cuidado, entra, 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 sí, entra, ¡hola! estos goles, ya son dos goles así, uno de un lado y otro de otro, qué gol más guapo, ¿no? en los laterales, se ve guapísimo, mira, 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 parece que no voy a entrar, ¡placa! y de rebote va para adentro, muy bien, muy bien, venga, vale, vamos, a ver si sacamos, ya queda poquito ya, ¡hola! otra vez saliendo por los aires el otro, es una furgoneta el contrincante, vale, gol, otro hat-trick, son tres hat-trick que llevo ya, un hat-trick son tres goles, ¿vale? marcado por el mismo jugador, por el mismo jugador, es un hat-trick, le sacamos de adelante, cuidado, que voy muy fuerte, he tenido que frenar ahí, porque si no, hubiera dado en el arguero y no entra, pues he ido corriendo para que no toque el contrincante el balón, y luego me he frenado, he reculado un poquito para, por todo el centro, ¿eh? ha sido un gol limpio, vale, vamos a sacar otra vez, a ver, intento central, le doy, entra, ¡uy! y me ha dado el contrario, vale, me ha golpeado y todo, bien, otro gol, este ha sido por el lateral otra vez, pensaba que salía afuera, sí, porque he girado, ¿veis? ahí he hecho un amago, he hecho un giro raro, digo, me he pasado, me acuerdo que me pasé, a veces me ha pasado esto, con un poquito de las al joystick, y ahí se te da, se te va demasiado, y igual puede salir hasta el balón fuera, este casi en el centro, sí, para el centro hacía un poco hacia la derecha, pero estaba bien también, vale, otros hat-tricks, son cuatro hat-tricks ya, marcados por el mismo jugador, vale, sacamos, esto también es una forma de practicar, son como penaltis, ¿no? estos, estos tiros así, vale, por todo el centro, guau, guau, con efecto, es como con el billar, tienes que darle al balón con un ángulo, ¿veis? plaf, con un refilón, aquí he girado el coche así, he girado rápido, y ha entrado recto, ha entrado recto, casi perfecto, digamos, vamos, vale, un montón de puntuación, mira, ¿veis? este va, en el centro no, pero bueno, para el centro hacia la izquierda un poco, bien, vale, vale, vamos a ver, repetición, el ángulo, plax, y el contrario casi me da, se desvía, ¿vale? se desvía hacia mi parte derecha, para él es su parte izquierda, ¿vale? desde su ángulo, digamos, desde su punto de vista, vale, primer toque, por el centro, hat-trick, ¿no? sí, 3, 9, 12, 15, si cada 3 goles son un hat-trick, pues mira, hat-trick otra vez, me dan puntuaciones, pues son 125, ¿no? sí, 25 por cada hat-trick, son 5 ya, pues 5 por 5, 25, 100, 125 puntos ya, mirad, por el centro otra vez, creo, sí, guau, esto ya es un pum, 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 un no parar, ¿eh? uno detrás de otro, son como goles de penalti, digamos, por el centro otra vez, bien vale mirad, mirad, el ángulo guau, vale, vale, perfecto, sí, 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 muy bien, muy bien y me ha pillado en un ángulo bastante retirado en una esquina, o sea, que si no, no avanzo yo, y el contrario avanza, el gol me lo marca a mí, porque hubiera ido todo recto, porque yo estaba en el lado derecho, se ve ahí ala, ¿sabes? sin estar delante de la portería, sin protegerla, mira, otro gol, pues prácticamente que mejor que se quede en la portería el contrario, ¿no? vale, vamos ya, fue, 18-0 pues otro hat-trick más, madre mía primer toque, uff, rebote, ha rebotado en el arquero, vale pues nada, pues toca pelear el balón el uno contra uno, es más difícil así también, un pelín más difícil voy hacia abajo, pero veo que no viene, así me va a atacar, vale, me ha regateado ha hecho un ángulo bastante bueno y ese gol entra, va a entrar ¡ay! no lo he podido parar y ya me he dado cuenta, he frenado ahí, digo, no puedo, no puedo girar, no puedo parar, no puedo hacer nada he fallado tontamente, que a lo mejor podía haber parado el gol, ¿eh? pues mira, he ido muy rápido ¿veis? he llegado, y luego ahí he visto que he fallado y nada, te pones nervioso en ese momento y clax, y fallas pues si llegas a parar eso, hubiera sido una salvada, pero buenísima, ¿eh? te dan mucha puntuación, unos 25 puntos, me parece, por salvada vale, primer toque, gol, vamos a 19 a 1 bueno, 18 a 1 hemos estado antes, ahora 19 a 1 o sea, hasta los 18 goles no me ha marcado él vale, vale todo por el centro, por el centro madre mía, todo en el medio donde no le gustan los porteros que le marquen los goles se supone que el portero siempre está en el medio si se lo marcas por el medio, pues no veas vale, el centro hacia la izquierda vale, bien el portero con los laterales del principio me han gustado muchísimo me han gustado muchísimo están muy bien ejecutados muy bien hechos vale, y el, y el, o sea, el jugador este, el contrario este gol que ha marcado está, está interesante desde lejos, oh, plak ala, toma golazo vale, 20, 21 otro hat-trick más 7 hat-trick, madre mía son 175 puntos en el hat-trick vale, todo el centro bien vamos a ver no veo estadísticas no le da bala a las estadísticas pero bueno adelante primer toque no, está ahí fuera toca pelear otra vez el balón vale, 5 puntos y medio ahora bien 5 minutos y medio me refiero de que queda del encuentro para que termine tenía que decir puntos venga, va vamos uy el ángulo casi a ver si le cambio el ángulo y entra pero no dimos en la pared vale hemos cortado ahí bien había esperado ahí a que rematar a él para cortar ahora si me llega a tirar el balón por encima de mí no no lo hubiera tocado mejor lo hubiera una salvaguarda épica muy buena pues si hubiera tirado si he ticado si hubiera tirado por encima el balón de mí pues entonces lo hubiera marcado seguro a ver, a ver, a ver que se ralentiza ahí se renderizaba un poquito iba ahí ya no se ralentizaba renderizaba no vale sí, a veces me confundo sí hablando se me hace se me traba la lengua se me lengua la traba entra, entra, entra no, no, no mal ángulo, mal ángulo no hubiera entrado igual pero el otro también ya le ha dado un toque para que no entrara le ha quitado el ángulo digamos que se acercaba vale le doy con la parte trasera con el sí, con el colete con el trasero vale para es buena si la he protegido si he hecho una parada pues bueno también como se toque venga vale me han dado 15 puntos le disparo 15 puntos más vale juego aéreo vale ahora que baje vale balón centrado hay que defender y ya vamos a defender corre a defender le doy uy le he dado mal pero bueno va hacia el lateral en vez de que vaya a retar hacia la portería le he dado mal a ver, a ver, a ver ahora sí vale le ha acompañado he hecho un poquito de malabar no me he dado los puntos de malabar pero bueno es igual ha estado bien he controlado el balón lo he podido parar ahí lo he ido parando y le he cambiado la dirección que lleva el balón es como un planeta no lo puedes parar no le puedes cambiar la dirección pero bueno si le toca algo pues al final se varía me ha recordado a un planeta no sé vale y una repetición 23 a 1 vale entra el gol plak la explosión he echado mi coche para atrás y mira me llevo por delante otra vez a la furgoneta que me he dado cuenta antes y me hacía gracia que lo vierais me echa para atrás a la furgoneta al contraincante vale por todo el centro vale madre mía madre mía hat-trick 8 hat-trick que son ya 200 puntos si no me equivoco 25 puntos cada uno son 8 hat-trick pues sí mira adelante primer toque 5 puntos más 10 puntos de balón centrado y gol 15 de vale 15 y 50 o sea son 70 puntos mandado por el primer toque por disparo y por gol primer toque 5 puntos disparo son 15 puntos y gol 50 puntos o sea vale mira bien bien otro 26 a 1 ya ya le falta poquito ya para que terminemos bien bien ya mira casi por el lateral otra vez un poquito más despegado del lateral digamos un poquito centímetros venga va adelante ángulo no no le doy muy por muy poco balón centrado toca pelear la toca pelear la el gol vaya es que he escuchado un ruido como un chasquido no sé si se escuchará vale cuida venga va a atacar mejor y se va a defender no a atacar mira que viene uy si se ha puesto en el medio y le he empujado a él y al balón y a él le he empujado también mira mira que entra que entra entra solo no ha podido hacer nada él y yo tampoco he llegado pero bueno ya entraba 3 minutos justos faltan muy bien muy bien vale primer toque estoy concentrado estoy pensando en otras cosas vale vale no le he podido dar estoy pensando también en hacer algún día otro directo en otro momento también me estaba pensando vale concéntrate carl dragon uff defender defender vale bien estas paradas me gusta me gusta hacer estas paradas y creo que hace un tiempo hasta ahora de que aprendí a hacerlas de esa manera y queda muy guapa y ahí subiéndome por el alambre vale y darle así o con el cuerpo del coche la parte delante o con la parte trasera del coche vale otro gol 28 a 1 vale mira mira toma no lo ha podido tocar él apenas a ver si un día juego algo un partido uno contra uno también profesional o viene atacándonos sabes que nos tiramos cosas salen guantes de boxeo y todo eso vale primer toque o que lo congelas el balón lo conviertes de hielo a ver si un día hago uno contra uno así más complicado a ver a ver quién gana si la máquina o yo bien 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 madre mía vamos adelante guau toca en el larguero le doy de rebote y entra no entra no entra no me da cuenta si me han dado como doble puntuación de ataque no me da cuenta no lo he visto bien guau ahora sí ahora sí gol golazo hat trick otro hat trick madre mía pues no no me ha dado lo he visto antes y no no me ha dado doble doble disparo solamente me han dado uno el primer toque cinco puntos y disparo quince en el segundo en el rebote vale primer toque si echa para atrás lo que os digo vale si no lo entendéis o no me no no me sé explicar bien o lo que sea pues echa para atrás el vídeo y lo veis vale uff se le ha parado se le ha parado una parada he hecho mira que ataca a ver si defendemos aquí le doy sí le he dado bien 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 me he choca con él y no he podido ir detrás del balón pero me parece que este le va a dar vale cojo nitro consigo vale lo exploto he hecho demolición vale no a ver si no 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 puedo no puedo uy menos mal que lo he parado porque iba hacia mi campo ese balón vale queda menos de sí un minuto un poquito más de un minuto queda balón centrado otra vez madre mía me están dando muchas puntuaciones de balón centrado otro disparo que no entra vale a ver ahora pero que me ha pasado por ahí no le he dado pero que me puse nervioso también que te pones nervioso aunque no lo parezca que gol cantado es gol seguro mira ahí me he quedado mirando a ver donde iba el balón vale y lo he querido hacer rebotar a propósito para que se alejara de mi portería pero me lo podía haber marcado yo con esa técnica es peligrosa la técnica esa pero si te sale bien veis ha hecho ha ido prácticamente hacia la otra portería hacia más del medio campo ha ido vale uy no ha entrado esa otro gol lateral hubiera sido hubiera sido un gol de lateral vale 20 segundos a defender bueno ya no va a ganar dudo que gane ¿no? podría mejor ahora mismo podría quedar marcado mejor 8 goles a 2 a un gol por cada 2 segundos pero bueno no ganaría ya ahora ya menos 5 4 pues nada ya prácticamente hay que despedir el gameplay vale cuando toque se acabó cuando toque balón al suelo se acaba vale ganador azul que soy yo presente nada si hacéis likes os lo voy a agradecer muchísimo y si os suscribís tendréis un control de todos mis vídeos como digo siempre la suscripción es totalmente gratuita me atasco vale venga pues hasta aquí de gameplay hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video